FISTIES Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida, que ya han vivido tanto Que han visto mil colores Te llamo a noticidad Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaremos La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro salir Amor mío Así es la vida juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Y así Que la noche dura un poco más Viajar a tu lado De tener un sueño difícil Poco a poco en la playa Poco a poco en la playa Boca a boca despacio Aliento y suspiros Tidios la noche De tener un sueño Me han enamorado Y así La noche dura un poco más Viajar a tu lado De tener un sueño difícil De tener un sueño difícil Quizás te pueda preguntar ¿En qué le hace falta A esta noche blanca? Tan enamorado De tener un sueño difícil Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad